hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy es una deliciosa sopa de pollo con elote que también se le conoce como choclo que van a ver qué fácil y qué riquísima queda aquí está la lista de los ingredientes le pueden dar pausa para verla con detenimiento o checarla en la caja de información del vídeo lo primero que hacemos es cocer la pechuga en agua con sal una vez cocida la retiramos reservamos el caldo y deshebramos la pechuga la vamos a reservar también y necesitamos desgranar dos o tres elotes a completar dos tazas de granitos necesitamos dos centímetros de jengibre pelado y rallado lo vamos a reservar y vamos a usar cebollines y los consiguen con todo y el bulbo es mejor y si no vamos a usar el doble de cantidad de tallitos que lo que les estoy pidiendo que son 12 cebollines con bulbo y los vamos a picar luego nos vamos a disolver la fécula de maíz en media taza de agua la vamos a reservar también para tener todo listo y vamos a necesitar un sobrecito de 100 gramos de polvo para preparar crema de elote o bien una lata chica y nos vamos a la estufa calentamos una cucharadita de aceite con una cucharadita de mantequilla y ahí vamos a freír el jengibre y el cebollín juntos una vez que empieza a cambiar de color añadimos los granitos de elote vamos a mezclar hasta que estén brillositos y empiecen a cambiar de tono agregamos la pechuga deshebrada y vamos a mezclar y dejar que se fría un poco la pechuga y entonces añadimos el caldo del cocimiento de la pechuga colado vamos a tapar y dejamos que hierva durante cinco minutos y entonces vamos a agregar moviendo con una palita el polvo para la preparación de crema de elote o bien la lata de crema de elote lo que hayan conseguido yo les recomiendo que sea mejor en polvo y añadimos también la fécula de maíz disuelta en agua y seguimos moviendo para prevenir que no se nos vaya a pegar lo que acabamos de añadir porque tiene algo de almidones entonces vamos a mover y mover hasta que se cueza la fécula entonces probamos el sazón si hace falta sal añadimos sal y si no pues ya está listo para el plato rapidita la sopa facilita deliciosa nada más la adornamos con una cucharada de crema y unas ramitas de tomillo fresco o de orégano de maceta lo que tengan van a ver qué rica qué deliciosa súper nutritiva y ya vieron qué facilita pues espero que nos regalen un me gusta que compartan el vídeo con todo mundo y cualquier duda que tengan por favor en los comentarios en lo que podamos ayudarles con mucho gusto y si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban es gratis un abrazo bye